Producción, el rostro oculto del mundo audiovisual. Este fue el título de la ponencia dictada por nuestro compañero Saúl Noriega durante el desarrollo del diplomado Balance y Equilibrio Informativo que se realiza en la ciudad de Mérida y que ya alcanzó a la novena entrega. La ponencia de Saúl Noriega fue calificada como magistral porque registró todo el proceso que existe detrás de la producción audiovisual que involucra no solo a una gran tecnología, sino a innumerables personas. Cuando partimos de la premisa que todo lo que tenga que salir al aire o sea publicado o sea escuchado a través de un medio radial uno tiene que partir por la calidad. Si no hay calidad, el producto se ve afectado. Por ende, la gente no va a estar satisfecha con lo que está viendo, con lo que está leyendo, con lo que está escuchando. Uno como productor, uno cuando tiene la responsabilidad de sacar un producto en vivo, al aire además, a nivel nacional, tiene la responsabilidad de que todo salga bien. A juicio de los participantes en el diplomado que realiza la Universidad de los Andes con el apoyo de Benevisión y de la Aerolínea Láser, el proceso de producción audiovisual involucra distintas etapas que son fundamentales. La ponencia de hoy considero que es trascendental y muy importante porque da muchas herramientas, sobre todo de actualización, para el área audiovisual principalmente, las técnicas, lo que uno debe tener en cuenta, las herramientas ofrecidas hoy por el ponente de verdad las considero muy importantes y aún más en Mérida donde no tenemos esas posibilidades de estar actualizando nuestros conocimientos constantemente, pues esta es una oportunidad muy valiosa para los comunicadores. El periodista Saúl Noriega destacó la importancia del trabajo en equipo ya que es fundamental para lograr la excelencia que el público exige. Gracias por ver el video.